Este es el puerto de Kiev. Kiev es una ciudad que está por un río dividida. Pero vean ustedes la hermosura del puerto. Allá vemos el arco de la amistad, eso que se ve al fondo. Y ese sonido que están escuchando es el sonido del reloj de ese hotel. Hermoso, las campanadas que están dando exactamente las 5 de la tarde. Luego está esta iglesia y al fondo vemos otro gran hotel. Un lugar precioso en donde vamos a abordar, podemos abordar un río, una lancha pues para pasear y conocer la ciudad a través del río. Conozcan ustedes la majestuosidad y la belleza de Ucrania.